Hola, ¿qué tal familia? Te saluda Juan Pablo Marín, fundador de Tu Educador Digital. Y en este vídeo te voy a enseñar a cómo ganar 7 dólares simplemente descargando vídeos totalmente gratis. Dale me gusta a este vídeo y del mismo modo, si eres nuevo, no te doy la bienvenida. Y te invito a que te suscribas a mi canal en el botón de abajo y actives las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos que publicamos todos los días. Ahora sí, comenzamos. Hola, ¿qué tal familia? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. En esta ocasión te voy a enseñar a cómo ganar 7 dólares simplemente descargando vídeo. Y déjame decirte que esta estrategia que te voy a mostrar yo ahora no la vas a encontrar en ningún otro canal, simplemente en el canal de Tu Educador Digital con Juan Pablo Marín. Así que presta mucha atención porque inclusive te voy a dar una página más para incrementar aún más tus ingresos y vas a ver que vas a completamente alucinar. Así que quédate hasta el final del vídeo y te voy a dar todos los detalles paso a paso de qué es lo que tú tienes que hacer y qué página vamos a utilizar para incrementar tus ingresos. Como siempre digo, tienes que tomar acción. Lo repito mucho en todos mis vídeos, pero tienes que tomar acción. Así que deja de poner quejas y simplemente toma acción porque si no tomas acción, nada de esto te va a servir y no vas a ganar ni un solo dólar por internet. Así que toma acción. Si eres de esas personas que toma acción, quiero invitarte a mi reto millonario donde te voy a enseñar a escalar de 0 a más de 100.000 dólares mensuales. Un negocio primer link en la descripción de miografía. Además, déjame enseñarte algo porque yo no voy a ser simplemente tu mentor virtual por 30 días, sino que te voy a dar acceso a mi WhatsApp personal donde yo personalmente te voy a ayudar a seguir los pasos uno por uno. Así que déjame mostrarte este mensaje. Recibo mensajes como este todos los días. Y me dice, te agradezco tu atención, hermano. De verdad que no tiene precio. Pero así como ayudas a los demás, Dios te va a seguir bendiciendo grandemente. Y es así los mensajes que yo recibo todos los días por parte de mis alumnos que están extremadamente contentos con mi mentoría, con mi ayuda, porque yo los estoy ayudando a escalar un negocio de 0 a más de 100.000 dólares al año y estoy cambiando su vida. Así que si eres de esas personas que quiere tomar acción y te interesa mi reto millonario, primer link en la descripción de mi biografía. Y ahora sí, vamos con la estrategia del día de hoy. Nos vamos a dirigir a Google y vamos a poner exactamente esto que está aquí, plrmines.com, exactamente esto que está aquí, plrmines.com y nos vamos a ir a la primera pestaña que está aquí, que es www.plrmines.com, repito, www.plrmines.com, es esta que está aquí y simplemente vamos a abrir la pestaña. ¿Y qué es PLR Minis? Dice PLR Minis es un sitio de membresía, aunque nosotros, ojo, no vamos a pagar ni un solo dólar, lo vamos a hacer totalmente gratis, ¿no? Con una colección rápido crecimiento de los productos PLR digitales, más recientes y de alta calidad. Todos diseñados para ayudarlo a construir y hacer crecer un negocio en línea real, ¿no? Esos productos incluyen libros de PDF electrónicos, blogs, vídeos, que este es el objetivo de este vídeo de hoy, ¿no? Vamos a ganar dinero simplemente descargando vídeos de forma ilimitada y totalmente gratis. ¿Cómo lo vamos a hacer? Que es lo primero que tienes que hacer, obviamente, venirte a hacer un poquito de scroll en la página, es decir, bajar un poco, un poco, y donde dice Join Now, simplemente tienes que pinchar y unirte en la cuenta gratis, ¿no? Oro de por vida, ¿no? Cuenta gratis, ¿no? Entonces, simplemente, tienes que pinchar aquí, donde dice gratis, ¿vale? Si estás aquí, que te saldrá, simplemente pinchas aquí en gratis. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Poner tu nombre de pila, apellido, correo electrónico, teclear nuevamente el correo electrónico, no sea un rebote, y enviar un correo de verificación. A continuación, te van a mandar ellos un correo electrónico para que tú verifiques que es tu correo electrónico real, entonces, vas a pinchar en el enlace que te van a mandar y directamente te va a mandar a que te crees la cuenta. Y ahí, obviamente, es tu correo electrónico, nombre, contraseña, y listo, ¿no? Le das a aceptar y del tirón ya te va a llevar a la página. Es muy importante que revise tu correo electrónico porque, repito, ellos te mandan un correo electrónico para que verifiques que ese es tu correo electrónico y te dan un enlace para que ya te puedas hacer el registro oficial. Una vez que ya hayamos hecho el registro oficial, te vas a venir a la pestaña donde dice Obsequios, que es esta que está aquí, Obsequios, y directamente te va a llevar a la página de descarga de productos PLR gratis, ¿no? que, como dice, son productos totalmente gratis, ¿no? Sin necesidad, o sea, está buscando productos PLR gratuitos que puede utilizar para sus necesidades comerciales y de marketing en línea. Aquí encontrará toneladas de productos digitales gratuitos y otras cosas en línea. Puede venderlo, quedarse con el 100% de la ganancia, regalarlo para construir su lista o usarlo para fines personales. Puedes hacer lo que te dé la regalada gana. Inclusive, esta página la puedes utilizar para uno de mis vídeos anteriores en el canal que hablaba sobre cómo ganar dinero con Amazon Kindle subiendo vídeos que no son tuyos totalmente gratis. Pues esta página también la puede usar para ese vídeo que si no lo has visto, pues mira, te lo voy a dejar aquí arriba, ¿vale? Te voy a dejar el vídeo para que tú puedas verlo. Entonces, para el propósito de este vídeo nosotros, como vamos a utilizar, bien digo, los vídeos gratis, pone acceda aquí. Simplemente vas a darle clic, abrir una pestaña nueva y aquí te van a enseñar todos los libros. Dice vídeos instructivos de marketing para que puedas descargar totalmente gratis, ¿vale? Totalmente gratis. Obviamente tienes que iniciar sesión. A esta altura ya tienes que haber iniciado sesión, como te acabo de decir. Es fácil, rápido y sencillo. ¿Qué es lo que tú vas a hacer aquí? Por ejemplo, vas a escoger este, ¿no? Hay muchos, ¿no? Todos son gratis, como puedes ver. Siento un consejo de Facebook, LinkedIn para empresas, beneficio de los productos PDR, cómo jugar juego en el 64, un dispositivo Android, Google, en fin, hay montones, montones, montones de vídeos totalmente gratis, que son cursos. En realidad son cursos y son totalmente gratis. Y es aquí donde nosotros vamos a sacar el mayor provecho posible para ganar dinero de dos formas diferentes. Una que te voy a decir ahora y otra que te voy a decir en cuanto... Quédate hasta el final del vídeo porque te voy a decir esa segunda forma con la cual tú vas a poder ganar inclusive mucho más, ¿vale? Entonces, una vez que tú ya te hayas registrado estés aquí, es muy importante porque si no, no te va a dejar descargarlo. Simplemente vas a pinchar en este, por ejemplo, que está aquí. ¿Vale? Pinchas en este y aquí dice... Por último, descarga. En fin, ¿qué es lo que tienes que hacer tú para descargarlo? Te vas a venir aquí, ¿vale? Aquí un poquito, ¿vale? Lo que te dice la introducción sobre el vídeo, ¿no? Aquí están las listas de esta serie de vídeos de siete partes con más detalles. Introducción, lista de verificación, planifique su modo de venta, recopilación, configuración, en fin, y mucho más, ¿no? Es un increíble curso, descarga totalmente gratuita, vídeos gratuitos, derechos de etiqueta privada, en fin. Y 387 megabytes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Obviamente, ahí me sale así porque no he iniciado sesión, pero cuando tú ya hayas iniciado sesión, simplemente te va a salir aquí para descargar directamente, te va a salir descargar. Y se te va a descargar en un archivo zip, ¿vale? Se te va a descargar aquí en un archivo zip y tú ese archivo, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer con ese archivo? Y ahora viene la primera parte con la que tú vas a ganar dinero simplemente con estos cursos totalmente gratis. Cero dólares que te va a costar y tú vas a ganar con ello. ¿Cuál es la página que nosotros vamos a utilizar? La primera y la segunda te va a encantar. Entonces, ¿cuál es la página que vamos a utilizar? Simplemente vamos a utilizar, ¿vale? Vamos a poner en Google www.fielupload.com Exactamente como tengo yo aquí puesto www.fielupload.com Y es esta primera pestaña que está aquí www.fielupload.com Puedes detener el vídeo si quieres y tipearlo en Google exactamente como está aquí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer ahora? Simplemente vamos a abrir esta pestaña y aquí es un almacenamiento gratuito en la nube para usar sus datos. Comience gratis ahora. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Simple, fácil y sencillo. Le pinchamos aquí donde dice comienza a cargar archivos ahora, ¿vale? Y vamos a abrir en esta página. Repito, tienes que seguir paso a paso todo lo que te voy comentando en el vídeo. No te pierdas y tienes que seguir todo lo que te estoy diciendo. Y obviamente tienes que tomar acción. Y si eres de esas personas que toma acción ya sabes, únete hoy mismo a mi reto millonario donde te voy a enseñar a cargar un negocio de cero más de 100 mil dólares al año. Primer link en la descripción de miografía. Todos nuestros alumnos están súper contentos con el trato que les estoy dando porque les ayudo 100% a lograr sus objetivos. Entonces, dentro de esta página ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Es fácil, simple y sencillo. Simplemente te vas a venir a la carpetita esta que está aquí, ¿vale? Vas a pinchar y se te va a abrir tu PC, ¿no? O tu ordenador, o tu laptop, lo que sea se te va a abrir para que tú incluyas el archivo descargable que has... O sea, el archivo descargable del curso que acabas de descargar, ¿no? Tú acabas de descargar este curso ¿vale? Que te sale aquí para descargar cuando ya inicie sesión y lo que va a pasar es que tú obviamente lo vas a guardar en una carpeta en un sitio donde tú lo puedas tener y te acuerdes de dónde está y cuando llegues aquí vas a abrir tu descarga desde tu ordenador vas a coger ese archivo y le vas a dar a abrir y automáticamente va a empezar a descargarse, ¿vale? para instalarse en esta página ¿no? en esta página una vez que ya esté completamente descargado en esta página ellos te van a dar una URL que ese es el archivo que vas a utilizar para compartir a familiares amigos o personas interesadas en ese curso ¿y cómo vas a ganar tú con esta página? entonces fijaros porque y te viene aquí tasa de beneficio por cada descarga de eso usa su archivo y vas a ganar 7 dólares por cada mil descargas dependiendo de la ubicación del descargador ¿no? que aquí vienen ¿no? entonces nos van a dar 6 euros ¿vale? de un megabyte a 2.000 que eso el tamaño era de 200 y pico 300 y pico creo yo que hemos visto entonces 6 dólares si lo descargan desde Estados Unidos Canadá Australia Reino Unido 2 dólares si lo descargan desde los Emiratos Árabes Unidos y Árabes Sauditas y 2 dólares todos los demás países ¿no? esta es una opción con la que tú puedes ganar dinero ¿no? por cada mil descargas ellos te van a dar dependiendo de donde lo descarguen desde 6 dólares hasta 2 dólares ¿no? entonces sigue pendiente de este vídeo porque de verdad te voy a decir una página en la que tú vas a poder ganar de esta forma y con otra que te voy a decir en un momento ¿vale? de otra forma que te voy a decir en un momento entonces fijaros porque aquí hay personas que están ganando 54 dólares esta persona ayer mismo ¿vale? cobró 54 dólares esta otra persona cobró 426 dólares con 85 3 con 60 8 con 78 1 con 38 4 con 50 1 con 23 o sea y es que el método de pago fijaros no porque si nos vamos aquí al final de la página ¿vale? los métodos de pago son por Bitcoin Visa Litecoin Wet Money Perfect Money Paypal estos son los métodos de pago que utiliza esta página ¿vale? entonces como podéis ver aquí todas estas personas 2, 6 11 con 75 5 dólares 1, 13 22 dólares y así sucesivamente sucesivamente 34 con 15 y así hay hasta más de 1200 páginas de personas que ya están cobrando simplemente por compartir el enlace ¿vale? de descarga una vez que tú repito tienes que subir el archivo una vez que subas el archivo ¿vale? en el proceso de carga esperas un ratito ellos te van a dar un enlace ese enlace es el que tú tienes que compartir y ahora viene la mejor parte porque ¿cómo vamos a maximizar nosotros nuestras ganancias? porque nosotros vamos a compartir este enlace pero también y vamos a ganar por cada mil descargas pero también vamos a cobrar por estos cursos 3 dólares 5 dólares 10 dólares lo que ustedes creáis conveniente ¿y cómo lo vamos a hacer? lo vamos a hacer en People Per Hour es una de las páginas que he hablado ya últimamente en mi canal pero no solo puedes utilizar esta también puedes utilizar otra página que ya me viene siguiendo en el canal he mencionado en muchas ocasiones he mencionado muchas páginas para ganar dinero para prestar nuestros servicios y People Per Hour que es esta página que está aquí es esta primera que está aquí ¿vale? es esta primera que está aquí People Per Hour entonces ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? obviamente vamos a ingresar en la página y donde dice buscar vamos a poner ofertas de búsqueda ¿vale? y fijaros porque aquí venden cursos por 45 335 dólares 25 dólares 140 330 100 1105 345 y así sucesivamente ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? tienes que registrarte que yo creo que a esta altura si sigues mi vídeo ya estarás registrado y una vez que te registres simplemente tienes que vender el curso que te dé la real gana de todos los que hay en esta página ¿vale? que son todos estos de marketing de afiliación de consejos sobre Facebook y el precio lo puedes poner tú puedes poner desde 2 dólares hasta 5 dólares 10 dólares por el curso incluso va a ser muchísimo más barato que todos los que están aquí o sea que vas a ganar de dos formas diferentes porque obviamente cuando paguen tú le vas a dar el enlace de descarga de esta página y vas a ganar por descarga y dos vas a ganar porque directamente le vas a cobrar esos 5 dólares o 10 dólares ¿vale? entonces una vez que ellos te paguen esos 5 dólares o 10 dólares le pasas el enlace de descarga y ganarás también por cada descarga que ellos hagan es una herramienta es una estrategia super 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 buena que no la vas a encontrar en ningún otro canal simplemente en el canal de todo Ecuador digital con Juan Pablo Marín y yo no te olvides de tomar acción porque sin acción no hay nada que puedas hacer no vas a ganar ni un solo dólar por internet y repito si eres de esas personas que toma acción quiero invitarte a mi reto millonario de 30 días primer link en la descripción de miografía donde te voy a enseñar a cómo escalar un negocio de 0 a más de 100.000 dólares al año si te gustó este vídeo por favor dale me gusta a este vídeo y del mismo modo si eres nuevo no es un amante de la bienvenida te invito a que te suscribas a mi canal en el botón de abajo y activen las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos que publicamos todos los días ahora sí se despide Juan Pablo Marín con tu educador digital nos vemos en un próximo vídeo chao